buenas como me va bien espero que esté yendo bien de caso lo que quería mostrarles es bueno que vamos a probar como que tan fácil es de manejar action bien porque fue uno es que me recomendaron en este caso que probara ok me dijeron que va a ser manejar entonces vamos a ver yo acabo de iniciar el programa bien elijo jugar modo de captura juego vamos para arriba no tengo un juego activado que en este caso es un emulador que se está aquí que es él en este caso es el documento que vamos a ver formato de vídeo archivo game b4 por defecto yo supongo que por defecto me da todo bien acción por hardware también ok bueno vídeo original cuadro por segundo 60 frames dispositivos de sonido primario o sea supongo yo que supuestivo sonido primario será el sonido del de la máquina o que vamos a tomar por defecto este va por defecto este tema vamos a elegir el control de su juego según estos dispositivos secundarios en este caso si el micrófono o que vamos a ponerle en este caso yo quiero que me grabe la cámara en mi cámara tiene web tiene sonido que vamos a poner vamos a poner que el sonido del volumen del juego sea el segundo por ciento más o menos 50 por ciento por ciento y el sonido del micrófono sea del 100 por ciento cosa que yo quisiera que grabación adicional de audio en archivos e independiente bueno vamos a ponerle en este caso vamos a ponerle que grabe de forma independiente que grabe el el micrófono bien que esto está está viendo y acá se micro yo el micrófono quiero poner aparte porque voy a poner otro lado ok la webcam bien me reconoce la mía ok le pongo a grabar donde la comodo ahí estaría bien en principio estaría bien creo que después lo puedo mover vamos a ver bueno tenemos administrador archivo que sería este formato normal y esto que se le vista previa bien ok pero yo la cámara no quiero la cara quiero un poco más a ver si le puedo poner acá o acá donde le puedo poner podemos ver acá un poco ok 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 vamos a venir al juego vamos a abrir vamos a ahora sí vamos a ir al juego y con me dice que la tecla rápida es f9 entonces vamos a poner alta o poner a grabar vamos a empezar con vamos a empezar a grabar que vamos a jugar vamos a poner f9 bien ok vamos a ver presionar vamos a estar vamos a jugar un ratito arcade o de arcade estar acá de seleccionar vamos a jugar con no sé con este vamos a empezar a jugar ok ya jugué bueno vamos a poner a grabar un poquito aunque estamos jugando habló de robar desde en este caso me habló de robar de nintendo gamecube bien vamos estamos capturando a través de dolphin estamos grabando con dolphin y estamos capturando a través de acción bien acción vamos a ver vamos ok no bueno tengo un poco de pérdida de cuadros pero bueno yo supongo esto es porque estoy grabando con dos cosas al mismo tiempo estoy grabando con open shoot usted grabando con band y cam y estoy grabando con action bien se puede jugar f9 vamos a poner f9 y cortamos el vídeo bien entonces ahora vamos a hacer este caso se vendría acá por terminar el juego pero se pone y ya está ok ahora vamos acá y vamos a ver vamos a ver si se grabó vamos a poner el dispositivo acá ok acá tenemos el archivo grabado acá tenemos el audio en el p4 y acá tengo el vídeo a ver y ok en principio en principio me gustó o sea en principio es bastante sencillo hacer grabar un en este caso grabar un gameplay sería bastante sencillo hacerlo bien el detalle es que me gustaría o me ha gustado que me permitieran grabar la cámara en este caso en una segunda pista que aparentemente no se puede pero en principio estaría bien es bastante fácil de entender bastante fácil de manejar dispositivo entrada o sea si ponemos acá yo pongo un juego bien en principio yo les decía en principio bastante fácil de manejar bien me permite no sé está bueno está bueno es poca cosa lo que tiene y cumple su objetivo bien pantalla podría grabar la pantalla podría grabar un área podría grabar un área o podría grabar en este caso un dispositivo caso positivo no me va a cargar porque yo estoy usándolo en este momento en esta manía no sé por qué se pone estúpido así con el dispositivo pero bueno área pantalla y acá me están viendo bien con la pantalla lo mismo podría ser por envío supuestamente supuestamente puede ser lo mismo con vivo pantalla acá tenía parte de configuraciones del audio del vídeo de o sea el audio formato salida guau guau capturas los atajos bien a ver es fácil está bueno yo tengo la versión descargada que es la versión trial no me dice esto es activar y valen los 30 dólares realmente a los 30 dólares es fácil de utilizar si es fácil utilizar porque realmente tenemos por más que he hecho la interfaz en principio parece un poco un poco complicada porque esto tiene mucha mucha vuelta si después una vez que le supongo que una vez que entras a mirar ahí y seleccionar ítems es bastante fácil de manejar dentro de todo cuando te pase manejar no considero que sea sigo pensando que bandy cam es una mejor opción porque de hecho vamos al caso bandy cam tiene esta opción de un modo mínimo donde podemos ir dirigiendo opciones y listo pero yo pienso que lo pondría a la misma altura que bandy cam en cuanto a facilidad de uso no la ventaja también me tiene por lo cual yo me elegiría bandy camp antes de acción es porque vanigan tiene esta interfaz es un poco más sencilla de manejar pero si tuviera yo le digo la verdad compraría la esencia de acción porque la verdad que es 30 dólares no está mal y de hecho me interesa bastante fácil de manejarlo para si bastante fácil entenderlo lo hice en claro detalle es que tiene en mi caso capaz que yo estaría más por bandy cam por una cuestión de por este antes que por bandy cam porque de hecho que va que gasomente graba bien esto además de grabar me ponen a hacer streams o lo cual está ahí está bueno de hecho servicios tren por ejemplo youtube no se inició a youtube calidad de vídeo el 3 por segundo lo cual está impecable y me trae bueno se hace un poquito de vitrae por ejemplo hasta 4000 bueno me tiene otra mina más bueno ok tendría que probarlo en este caso seguramente uno de estos seguramente lo voy a probar lo voy a probar un día de estos a ver así en un stream en este caso se puede hacer un steam con con action y que también lo graba son los los tres por los generales lo suelo hacer con ovese pero vamos a poner las cuentas somos ahora vamos a poner iniciar con con youtube bueno pero esto es lo vamos a probar después mi opción está fácil está bueno es fácil de manejar y la ventana y el avantage tiene sobre bandy cam que es el otro programa es que bandy cam no te permite hacer streams solamente grabar lo cual está bien como opción en este caso como opción para grabar de de programa para grabación sencilla me parece bueno o sea un screen caster muy sencillo tiene en este caso si me como es ni caster es muy sencillo y funciona funciona no sé a mí me parece bien me parece en principio me parece bien está vamos a poner dispositivo en principio me parece bien están ya le digo está es fácil de manejar lo cual está bueno y tiene algunas opciones detalle tiene muy pocas opciones avanzadas no pero como programa sencillo está bueno porque además de grabar te permite hacer streams lo cual está muy bueno entonces si le tengo de la puntuación del 1 10 creo que por más que algunas cositas en principio no las entendí me costaron un tiempo más acostumbrarme si yo en una voluntad en el 1 al 10 quizás que es un 8 es un 8 un 8 o un 9 un 8 digámosle porque la interfase me resulta en cierta modo la interfase me resulta muy sobrecargada no el hecho de que tenga todo esto acá todo esto acá y esto acá es como un poco exaraño bien yo en mi caso que está acostumbrado a que un screen caster sea como esto bien que es como bandy camp o como esto de aquí que es bastante más sencillo bastante más en más simple bien entonces quizás le daría la única lo único malo que le veo es eso es el hecho de que tiene un como es como un punto es como raro es porque tiene opciones que un caster porque tiene acaso un escenicáster o sea es una para grabar capturar nada más no tiene ninguna otra cosa más pero tiene como estas opciones este caso vista previa o este tipo cosas que quizás más sería más de un programa más complejo como sería bs pero no te permite bajar un capa normalmente vas a ganar con títulos ni nada otra con otra cosa por lo tanto es raro es extraño en ese caso es extraño es extraño pero en general me gustó en general me gustó compraría de ciencias y compraría esencial de hecho seguramente va a terminar comprando y la voy a terminar seguramente en algún momento lo voy a usar no porque de hecho seguramente también voy a mostrar voy a lo que voy a hacer ahora es seguramente es subir un vídeo capturado con action bien entonces vamos a voy a hacer un gameplay en este caso de algún juego en este caso jugando y usando action y en este caso les muestro les contaría de hacer una captura de la de las configuraciones y poca cosa más bien ahora sí hasta la próxima hasta luego